¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Próspero año y felicidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Próspero año y felicidad Bonito, mi lupio Así es la fiesta Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó a mi chui, una burra blanca y una buena suegra Y mucho sabor, mucho sabor y chui Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad 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 Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad